Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, el día de hoy les estoy trayendo un tag que bueno, acabo de inventar, crear, como quieran llamarlo. Bueno, la verdad es que yo lo traía en mi cabeza desde hace un ratito, nomás, digamos, ya lo planteé aquí, quería decir en papel, bueno, no es en papel, en mi computadora, en papel electrónico, o como llamarlo, y bueno, yo creo que a este tag le pondré tag mi único e indispensable, porque bueno, se me hace que sí le queda bien este nombre al tag y bueno, no sé si al final del video nominaré a alguien o dejaré los nombres de las personas nominadas o lo más seguro que igual y cuando suba este video nominaré a las personas que quisiera, que hicieran este tag, las nominaré en Instagram poniendo las etiquetas en mi video, tal vez así lo vean más rápido y obvio, yo espero que se animen a hacer este tag esas personas a las que voy a nominar. Y pues nada, el tag no es muy largo, no tiene muchas preguntas y bueno, las tengo aquí en mi computadora, pero como no veo sin lentes, también tengo las preguntas en mi teléfono, son siete preguntas y pues si les interesa, si les gustaría escuchar las respuestas a estas siete preguntas, obvio, quédense aquí conmigo. Y pues nada, entonces, la primera pregunta del tag mi único e indispensable dice, si el resto de tu vida tuvieras que usar solamente un producto de maquillaje, ¿cuál sería? No sé, la verdad es que me gustan muchísimas cosas o muchas cosas del maquillaje, me gustan las sombras, los labiales, por ejemplo, ¿no? Pero si tuviera que escoger nomás uno para toda, toda mi vida, yo creo que para algunas personas no se les haría, no les sería ningún problema usar solamente un producto de maquillaje para las personas que no se maquillan tanto como yo, ¿verdad? Pero bueno, se me dificulta, pero si tuviera que escoger nomás un producto, no sé, yo creo que igual y escogería máscara de pestañas, no sé, como que siento que ya con las pestañas bonitas ya puedo salir a la calle. Número 2. Si pudieras comprar productos solamente de una marca, ¿cuál sería? Híjoles, también he intentado, bueno, he probado más bien a varias marcas, tanto de alta gama, o sea, costosas, como económicas, baratas, como quieran decir, porque eso de económico y barato, cada quien lo entiende de diferente manera, era obvio según, pues, según su economía, digamos así, pero este, para mí yo creo que sería difícil escoger solamente una marca porque no tengo una marca que, para, como, para decirles, no, de que esta marca sí muchas cosas me gustan, digamos así, y podría usar nomás esta marca, pero bueno, como yo inventé este tag, tengo que darles la respuesta, ¿verdad? Y bueno, si fuera una marca económica, igual y, igual y bisú, no sé, porque hay bastantes cosas de la marca, o sea, muchas cosas de la marca que me gustan, entonces yo siento que, bueno, con las que, este, más o menos me gustan, bueno, igual y les agarraría, no sé, no sé, cierto cariño con el paso de tiempo. Y si, si fuera una marca costosa o de alta gama, una de esas marcas, por ejemplo, que se consiguen en Sephora y tiendas parecidas, ¿no? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Este, no sé, igual, o sea, no he probado muchas cosas, pero igual, como me gustan las sombras de esta marca, pues igual yo optaría por esta marca, me refiero a la marca Urban Decay, he probado varias paletas de la marca y las sombras me encantan, entonces pues buscaría alguna base, corrector y todo, este, de la marca, los labiales, lo que sea, y pues entonces yo creo que quedo con estas dos. La siguiente pregunta es, si pudieras maquillarte solamente un día al año, ¿cuándo lo harías? También, para mí, que soy una adicta al maquillaje y todo esto, aunque hay días que realmente no tengo ganas de maquillarme, ¿verdad? Así, al menos como el día de hoy, pero si tuviera que escoger nomás un día para maquillarme, creo que lo haría el día de mi cumpleaños, no sé, para sentirme bonita, este, como, no sé, para, no sé, levantarme el ánimo, lo que sea, yo creo que sería lo más lógico, al menos para mí, maquillarme el día de mi cumpleaños. La siguiente pregunta, si pudieras maquillar a una estrella de tu país o internacional, ¿a quién maquillarías? Bueno, hay bastantes, tal vez, personas que, pues, sería, no sé, interesante maquillar, pero, no sé, a ver, déjenme pensar, igual y quisiera, bueno, como la quisiera conocer en persona, a esa estrella, a esta persona, pues, igual y opto por Thalía, sería interesante conocerla en persona y hacerle el maquillaje. Número 5, si tuvieras que hacer 3 horas de camino para comprar productos de alta gama y tan solo 10 minutos para conseguir productos económicos, ¿qué harías? La verdad es que, para mí, bueno, estando aquí en la Ciudad de México, eso de 3 horas, como que no me espanta tanto y creo que yo sin ningún problema haría esas 3 horas para comprar, obvio, no un producto, sino varias cosas de alta gama y, este, entonces, yo sí, este, me sacrificaría para comprar cosas de alta gama, aunque hay cosas económicas muy buenas también, obvio. Número 6, si tuvieras que escoger entre maquillarte todos los días o no maquillarte nada, ¿qué escogerías? Pues yo, este, aunque les acabo de decir que me gusta, bueno, hay días que no quiero maquillarme, digamos, y disfruto eso de estar sin maquillaje, la verdad es que si tuviera que escoger entre esos dos extremos, pues yo me quedaría con el de maquillarme todos los días, porque la verdad es que me encanta, lo disfruto mucho. Y la última pregunta es, si tuviera, pudieras, perdonen, comprarte solamente un producto de maquillaje al año, ¿qué te comprarías? Pues yo creo que me compraría alguna paleta de sombras, porque, bueno, al menos últimamente es lo que más me llama la atención. Digo, me encantan los iluminadores, los labiales, hay muchas cosas que me gustan mucho, la verdad, cosas que más compro, pero yo creo que me compraría alguna paleta, este, de las que, pues más, no sé, me llamarían la atención en ese momento, bueno, en ese año, no sé, en algún momento de ese año, digamos. Entonces yo creo que sí, me compraría alguna paleta de sombras. Y pues nada, hasta aquí este cortito tag, mi único e indispensable. Espero que hayan pasado bien este ratito de unos, que será, 10 minutos. Y bueno, si les gustó este tag, obvio, pues las y los nomino, este, no sé, invito a que lo hagan y compartan conmigo los enlaces a su, perdonen, a su video. Y pues si no hacen videos, pero les gustaría contestar alguna pregunta de este tag, obvio, por favor, me la pueden contestar por escrito debajo de este video, en los comentarios. Gracias por todo su tiempo, su cariño. Les mando muchas besos y abrazas, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.